La Palabra diaria Domingo 18 de abril de 2021 Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro dijo a la gente El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús Al que vosotros entregasteis Y rechazasteis ante Pilato Cuando había decidido soltarlo Rechazasteis el santo, el justo Y pedisteis el indulto de un asesino Matasteis al autor de la vida Pero Dios los resucitó de entre los muertos Y nosotros somos testigos Sin embargo, hermanos Sé que lo que hicisteis por ignorancia Y vuestras autoridades es lo mismo Pero Dios cumplió de esta manera Lo que había dicho por los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por tanto, arrepentidos y convertidos Para que se borren vuestros pecados Palabra de Dios Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro Ha huido de nosotros Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor De la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos Os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo el Justo Él es víctima de propiciación Por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero En esto sabemos que lo conocemos En que guardamos sus mandamientos Quien dice Yo lo conozco Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero quien guarda su palabra Ciertamente el amor de Dios Ha llegado en él a su plenitud En esto conocemos que estamos en él Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo contaban los discípulos Lo que les había pasado por el camino Y como habían reconocido a Jesús Al partir el pan Estaban hablando de estas cosas Cuando se presenta Jesús en medio de estos Y les dice Paz a vosotros Llenos de miedo por la sorpresa Creían ver un fantasma Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen en vuestro interior dudas? Mirad mis manos y mis pies Soy yo en persona Palpadme y daos cuenta De que un fantasma no tiene carne y huesos Como veis que yo tengo Dicho esto Le mostró las manos y los pies Y como no acababan de creer Por la alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Esto es lo que os decía Mientras estaba con vosotros Que todo lo escrito en la ley de Moisés Y en los profetas Y salmos Acerca de mí Tenía que cumplirse Entonces les abrió el entendimiento Para comprender las escrituras Y añadió Así estaba escrito El Mesías padecerá Resucitará dentro de los muertos Al tercer día Y en su nombre Se predicará la conversión Y el perdón de los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Palabra del Señor Resucitar en Cristo La resurrección no es meramente algo Que nos ocurrirá en el juicio O cuando entremos a la morada de Dios Después de la muerte La resurrección está aquí con nosotros De toda forma bella y repetida Por la gracia de la resurrección De nuestro Señor Seguimos Incluso ahora Muriendo y resucitar La muerte de Dios La enfermedad de Dios La muerte de Dios La muerte de Dios La muerte de Dios Gracias.